Para mí todo es tiniebla, ay, 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 que adegra es mi destino Ella lo mueve bacano, ella lo mueve bacano Cuando ella lo mueve en la disco en mi coro lo pone a ganar sin padrano Ella lo mueve bacano, ella lo mueve bacano Donde quiera que se la cita vendiendo esa chapa allá le frenamos Ella lo mueve bacano, ella lo mueve bacano Cuando ella lo mueve en la disco en mi coro lo pone a ganar sin padrano Ella lo mueve bacano, ella lo mueve bacano Donde quiera que se la cita vendiendo esa chapa allá le frenamos Ella está buena, bailando siempre se vive la escena Tiene pa' ya amiguitas de novela, tú no eres santa Pero te prendo en la rula y ando metido en la carretera No le paré a la cartera que está llena Pide por tu boca solamente dame lo mío Esta noche sacamos cante en la corona en la puerta Estamos obedecidos, todos los días pintando con lo mío Yo sé que el pil de tigueres dolíos Pero no ando en esa rodé con su lío En poca gente loco yo confío Muchos pana puerto te quieren jodíos Por eso yo ando solo, me mantengo con parte mala y mi cama haciendo trío Muévemelo suave que me gusta ese perreo Tú y yo solo en cancaneo, aquí no va a haber recreo Dale, pónteme de espalda, me encanta ese topeteo La bebé se fue conmigo porque ese cuerpo alabreo Yo sé que eso es una mala la mente, yo te la leo Si tú me la pones en China, yo te la pongo en hebreo Como los blancitos, mami, vámonos para ese andugueo Que en el party bailemos toda la noche, el culi meneo Ella lo mueve bacano Ella lo mueve bacano Cuando ella lo mueve en la disco, a mi coro Lo pone a ganas sin parano Ella lo mueve bacano Ella lo mueve bacano Donde quiera que sea la cita, meneando esa chapa, allá le frenamos Ella lo mueve bacano Ella lo mueve bacano Cuando ella lo mueve en la disco, a mi coro Lo pone a ganas sin parano Ella lo mueve bacano Ella lo mueve bacano Donde quiera que sea la cita, meneando esa chapa, allá le frenamos Ella lo mueve bacano Brega con el bate de un domi y mi tata italiano Esa chapa se la calentamos En la esquina y en la cama se la acotejamos Ella no se cansa Que quiere más pomaduro le damos Si quiere tres polvos, mi pana bien la trabajamos Me gusta como me modela con ese piquete macabro Como lo baja y lo sube Me pone loco cuando lo sacude No me le apeo Hasta que no vea que ya la espalda me la sude Le dice a tu amiga que de ese cuerpazo que tiene que yo soy su dueño Pero más me gusta como esa demonia me lava el pañuelo Le gustan los domi y los puertorriqueños Pero a este blanquito le encanta caliente como un jalapeño Como un jalapeño Nelo Boy RD El blanquito joverde que te quilla Cartagena Music Yo ando con el saoco Fly García Otro flow Que es lo que Geto Boy bullando Nosotros somos los que nos vamos a dañar del movimiento Que fue Cartagena Music La compañía Ricky Flow La flaca del pajón A De Torres A 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 ¡Gracias!